hey qué pasó homes como que aún no te has suscrito pues suscríbete ahora le no es cierto que tal cracks bueno suscríbete te invito porque aquí siempre vas a encontrar lo más chingo ok vamos a crecer aquí ok clickeamos muy bien seleccionamos este carpeta más files le damos en copiar nos vamos a defender en android en data en productos games le damos en pegar muy bien y se va a descubrir esta plantilla increíble muy bien correcto y ahora si abrimos el juego pues ahora pues que anda cómo están cracks el día de hoy les he traído una plantilla muy 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 pero que muy pedida y que bueno ya que casi no existen plantillas de los solos y bueno yo diría si la puedo hacer porque así hoy soy su padre mañana soy su abuelo bueno bueno ya está pues esta plantilla que les dije que la están viendo mucho pues dije pues de una vez pues amonos y ya está ahora le que la traje ahora sí nada más esperen que se celebra este golecito y vamos a ver bueno bueno ya está comenzamos ahora sí por el portero un segundo un segundo ya no se retrasen más rápido rápido el portero por supuesto empezamos por este chico creo que tiene como 22 años me parece se trata de manguera ok bueno pues este está jovencito como les he dicho número tres aquí está suplente de la jugo que continuamos ahora con cruzaldo cruz procedente me parece que de la américa recuerdo por ahí que había leído que era el futuro de la américa y pues ya está en solos a ver si regresa ok y de este lado tenemos a otro recién fichado también el señor da silva jordan silva ok si jordan silva jordan silva no sé pero aquí lo tenemos ok continuamos ahora mismo también con otros entre el que han fichado recientemente en qué cosa que cosa con el torres torres ok aquí está con uno de 30 muy bien continuamos ahora mismo con gloroña un joven que ha sido revelación de lateral derecho ya que no creo que ni mucho de la derecha de derechos mexicanos o bueno aquí lo tenemos futuro de la selección espero que sí espero que sí continuamos con pobres y lea camin camisa en vez que bueno ha llegado recientemente aquí es solo a reforzar la delantera de este equipo que bueno parece que va empezando muy bien ya se vacunaron el pueblo y eso es bastante bastante ok y ahora pasamos con el señor washington camacho que bueno ha llegado también y que pues aquí lo tenemos es un tremendo jugador a su con entrega con garrito todo eso ok ahora continuamos con el cubo torres salvador de chivas en su momento y que bueno se fue a la mls regresó a méxico y aquí lo tenemos en xolos por supuesto y continuamos con miller borraño miller miller bolaños el cual se decía que se iba a ir y que no se movió no se movió como el dorsal que si se movió maldice hay que cosas pasan es porque estaba con unos jugadores que y otro que también creo que se la movió al dorsal es a line es mauro line es el cual pues bueno aquí lo tenemos hecho lo están bien su hermano ya está en europa qué cosa no ok ahora tenemos a otro también otro fichaje se pulvera por supuesto muy bien esta plantilla está completada con todos jugadores todos todos fue un calvario crear a todos los jugadores pero aquí los tenemos ahora mismo y por supuesto a miren por rubio rubín es el único jugador de solos que apareció en el juego así que aquí lo tenemos y bueno eso es todo cracks y viejito ambos también adiós